Música 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 No vayas a campear Frank eh Tu eres mi campero Una dura un minuto Wey, hay que campear wey Y la otra dura Dos minutos con veinticuatro Música Y tu estabas, yo estaba tambien grabando Pero tu no, tu no te escuchabas David Música 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 Gracias por ver el video.